Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu roca María has sido mía Solo una vez dulce ironía Fuegos de noche, nieve de día Mientras yo me quedo sin ti Como un huracán rabioso y febril Hay tanta pasión, tanta osadía O tu fuego de nubes Como un huracán rabioso y febril